Ya estamos de regreso en la central de informaciones y como les venía contando antes de la pausa, el Ministerio de Salud ha desplegado unos hospitales de contingencia que se pueden trasladar, se pueden movilizar con mucha facilidad para atender a la población en caso, por ejemplo, se presentase algún tipo de emergencia natural, desastres, huaicos, deslizamientos, lluvias y ya hay varios que se han ido instalando en los últimos meses a lo largo del país. Vamos a conversar de inmediato sobre ese tema con Mónica Mesa, quien es directora de la Dirección General de Gestión de Riesgos de Desastres y Defensa Nacional en Salud. Gracias por acompañarnos, bienvenida. Sí, muchas gracias. Bueno, el Ministerio de Salud, a nombre de la ministra, la doctora Elisabeth Nostrosa, ha cumplido con ya presentar esta oferta móvil a la población para que se sienta segura y tenemos ya siete regiones que gozan de este equipamiento y de esta infraestructura que, como bien se dice, permite rápidamente ser instalada y eso ha permitido que en Madre de Dios, por ejemplo, tuvimos un incremento de casos de dengue, rápidamente desplegamos la oferta y se comenzó a atender, atendimos como 800 personas en esa oportunidad y eso ha sido controlado felizmente. Ahora en Piura también está la oferta, pero felizmente nuestros establecimientos de salud están operativos, han sufrido algunas afectaciones que han sufrido, digamos, por estas lluvias, pero han sido mantenidos, están operativos y, digamos, la oferta está en expectativa para poder ser utilizada. En tanto no se afecte, digamos, los hospitales, la infraestructura, no es necesario desplegar uno de estos hospitales. Es correcto. Los hospitales ya están en las regiones, cosa que antes no había porque evidentemente ahora manejamos desde la prevención, ya están ahí, pero a través del Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud se informa, la región informa de la inoperatividad o alguna afectación importante y eso obliga a que se despliegue completamente en el lugar que se designe, porque se trabaja en coordinación con el gobierno regional y la dirección de redes de salud de la zona que ha sido afectada, pues se comienza la operatividad ahí. Y hay algunos que ya están, por ejemplo, en Ancash, que dice que ya está entregado. O sea, no está funcionando, no están atendiendo a la población, pero ya se encuentra en la región. Así es. O sea, la garantía que tenemos es que cualquier eventualidad, en menos de 30 minutos, esa infraestructura, ese hospital va a estar atendiendo a la capacidad que se requiere a la región. Es como una carpa, la que se instala, para compararlo. Son tiendas de campaña, no diría yo carpa, porque la infraestructura es diferente. En la tienda de campaña tiene mucho más resistencia, permite también ser movible y tiene un espacio más grande. Se puede utilizar para hospitalización, dependiendo del grado de necesidad. Y en casos extremos, cuando hemos tenido, por ejemplo, la emergencia en Piura, hemos desplegado módulos también que permiten ya atender pacientes más complejos, por ejemplo, pacientes críticos, en caso sea la necesidad. Entonces, nosotros como Ministerio de Salud ya hemos cumplido con esa entrega y de acuerdo a la necesidad, a la emergencia, inmediatamente se va ampliando la oferta. ¿Cuánta capacidad tiene? ¿Cuántas personas pueden llegar a atender? Sí, bueno, la parte ambulatoria puede llegar hasta 500 atenciones por día. La parte de hospitalización llega hasta 60 pacientes por día que estén hospitalizados. Y cuando desplegamos la parte crítica, tenemos inclusive hasta, bueno, sala de operaciones, que tiene capacidad para atender a dos pacientes en simultáneo. Y tenemos también áreas de atención de pacientes críticos. Es una oferta bastante compleja y bastante completa, porque determina evidentemente la atención oportuna. Y nos decía usted que se instalan además bastante rápido. O sea, el COEN, digamos, se comunica con el Ministerio de Salud. ¿Y en cuánto tiempo ya está operando el hospital? El despliegue puede ser en 30 minutos, porque son cada, digamos, hospital móvil, ambulatorio, consta de más o menos unas cuatro tiendas de campaña, en donde se ve la atención del paciente, farmacia, ¿no? La instalación de un puesto de comando de salud que centraliza todas las coordinaciones que puedan haber con todas las entidades de salud. Y tiene también un área, evidentemente, de atención de pacientes delicados, ¿no? Se puede ampliar la observación, sí, con camillas, y esto se arma muy fácilmente. Lo importante es que ya está en la región. Tenemos experiencia utilizando esto. Lo hemos utilizado en el 2017, en el 2018 también, ¿no? Es más, hemos hecho campañas de salud con esta infraestructura también en otras temporadas, porque tiene la facilidad de movilizarse, ¿no? Claro, es mucho más práctico. Y el personal, digamos, una vez que se instala este hospital, ¿qué personal es el que llega a atender? Sí, es un personal mixto. Es un personal conformado por la región, ¿no? Ellos tienen también sus especialistas médicos, enfermeras, técnicos y logísticos, porque se requiere, pues, es autosuficiente, activación del grupo electrógeno, se requiere ver todos los sistemas sanitarios y residuos sólidos, mantener toda la seguridad del caso, porque estos tienen que tener garantía. Entonces, se complementa con personal de Lima, dependiendo de la capacidad que tenga la región. Es decir, nosotros contactamos a través del Centro de Operación de Emergencia del Ministerio con la región. Si requiere más personal, inmediatamente hacemos la convocatoria. Recordemos que hay una declaratoria de emergencia allá en los departamentos del norte. Entonces, esa declaratoria nos permite a nosotros poder movilizar personal desde Lima en coordinación para poder complementar. Pero acá mismo en Lima, ¿no? Hay distritos en emergencia también. También, así es. Lo que pasa es que estamos en alerta amarilla. ¿Qué implica eso? Cuando hay alerta amarilla, los hospitales de Lima tienen que tener la capacidad para poder tener retenes, ¿no? Eso ya es una disposición de Estado. Poder tener, digamos, una facilidad para dar altas, poder tener, digamos, camas disponibles y poder ordenarse mejor y tener listo a su personal para poder ser reclutado en caso sea necesario, ¿no? Y esta alerta amarilla está, digamos, a nivel nacional. Es un cumplimiento que ya tenemos porque somos un país de riesgo, un país que requiere constante preparación y constante respuesta de manera oportuna, ¿no? Entonces, esas instancias ya han sido cubiertas y forman parte de un plan. Si ya tenemos un plan que está funcionando desde septiembre a octubre y que ha sido aprobado y que dentro de la legalidad, pues, movilizamos los recursos y las ofertas y los medicamentos que sean necesarios. Ahora, ¿tienen ciertas regiones cubiertas? Algunas que tienen varios de estos hospitales como Piura, por ejemplo, que hay cuatro tiendas de campaña. ¿Cuál es la meta? En realidad, en realidad depende de cómo vamos monitoreando. Al momento, felizmente, en Piura, por ejemplo, hemos identificado que han habido afectación de ocho establecimientos, pero felizmente han sido mantenidos en menos de 24 o 48 horas con el apoyo de las autoridades locales como corresponde. Siempre se maneja en equipo esto. Los hospitales y los establecimientos afectados han comenzado una fase de mantenimiento no afectado a la operatividad. Es decir, pueden haber afectaciones de techos, pero no el manejo de los pacientes. Entonces, dependiendo de lo que nos informen ellos, si hay un solo establecimiento que es un operativo, inmediatamente se comienza con la atención en lo que se llama un área de expansión que coordinamos con ellos. Y ya nosotros hemos cumplido la meta de cubrir las zonas de mayor riesgo. Pero si a pesar de eso, alguna región que de pronto no estaba mapeada, porque recordemos que por efectos del cambio climático, por una serie de aspectos que no podemos, indefectiblemente, calcularlo todo, controlar todo, nos dicen. Por una región que no está cubierta, también coordinamos con el COE Nacional y con las Fuerzas Armadas desplegamos esto a través de la Fuerza Aérea y estamos ahí. Hemos llegado, inclusive, en menos de cuatro a seis horas de ocurrido un evento. Hemos podido ya desplegar este tipo de logística. Comenzar con la atención. Así es. Perfecto. Le agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy. Bueno, y hay que estar al pendiente, porque si no, me dice que va a seguir lloviendo, sobre todo en el norte, estos días va a ser fuerte. Así es. Invocamos a la población que, por favor, tome las medidas de seguridad del caso, mantenga siempre, digamos, su mochila de emergencia, pero más que eso, cuando hay la lluvia, lo que viene posteriormente es el incremento inevitable, a veces, de los mosquitos y que transmiten esta enfermedad que se llama dengue, chingunguyosica. Entonces, hay que prevenir eso. Hay que deshacerse de cualquier recipiente o hacer limpieza de lo que son los residuos. Por ejemplo, evitar tener las llantas, tapar, escobillar y sellar todos los recipientes, porque cualquier depósito de agua, lamentablemente, es un foco para que la larva del mosquito se reproduzca. ¿Están haciendo campañas sobre esto? Claro. Desde el mes de septiembre hemos comenzado a hacer lanzamientos, hemos ido a las regiones, pero siempre es importante recordar a la población que, tras estos periodos de lluvia, ese es el principal riesgo que tenemos que ver. Desde luego, también hay enfermedades que pueden haber respiratorias o digestivas, pero yo creo que lo principal es tener eso y, sobre todo, estar atento a los mensajes del Defensa Civil, que les va a decir, llegado el momento extremo, ¿dónde evacuar? Y tengan la plena seguridad que el Ministerio de Salud, en coordinación con el Gobierno Regional, estamos en constante comunicación, trabajando articuladamente para dar la seguridad del caso. Perfecto, señora Mesa, gracias por habernos acompañado el día de hoy. De esta manera, hacemos una breve pausa, hablemos de inmediato en la Central Informaciones.